Desde que Rafael Amaya tuvo una crisis en 2015, que se rumoró fue una sobredosis de drogas, las especulaciones sobre una posible recaída lo han perseguido desde entonces. Ahora ha sido la revista TV Notas quien dio a conocer que el actor se encuentra una vez más hundido en el mundo del alcohol y de las drogas, y por si esto fuera poco, la publicación también afirma que el actor inició una relación tóxica con una mujer que era Skor. Fue un amigo cercano al artista quien reveló su situación, asegurando que el actor se la vive de fiesta derrochando su dinero hasta el punto de gastarse todo lo que ha ganado gracias a la famosa serie. Rafa sigue perdido en el alcohol y las drogas, y su vida se ha salido de control. Le siguen llegando las regalías de la serie, pero nunca le alcanza. Derrocha su dinero en mujeres de la vida galante, alcohol y drogas. Asimismo, confesó, lo problemática que se ha vuelto su actual relación pues la mujer con la que sale es posesiva, celosa y ha comenzado a controlar la vida Amaya usando el sexo como recurso para manipularlo. Ella era Escort y se conocieron. Cuando él contrató sus servicios, lo tiene secuestrado sexualmente. Desde que se conocieron se metió a la casa de Rafa. Para controlarlo, lo convence de quedarse ahí con el pretexto de que se la pasarán todo el día teniendo sexo. Y, como a él le encanta, pues se queda encerrado todo el día. Hasta el momento, el actor no ha expresado nada sobre dichas declaraciones, sin embargo, cabe recordar que éste lleva tiempo alejado de los reflectores, pues su personaje en El Señor de los Cielos fue puesto en coma. ¡Suscríbete al canal!